Sé que se llama Crash Crew, pero me gustaría que por solo un día no choque con... Espera, ¿qué es un mega tiburón? ¿Mega tiburón? ¡No! ¡De eso estoy hablando! ¡No! Es otro día increíble para una competencia en Monster Truck Island, el evento de hoy, lucha contra el tiburón. Cuatro equipos, uno tiburón, cuatro eventos de relevo. Conozcamos a los equipos. Equipo uno, Hot Wheels Racing No. 1 y Hot Wheels Racing No. 3. Equipo dos, Roger Dodger y Loco Paro. Equipo tres, Category 5 y Five Alarm. Equipo cuatro, Pure Muscle y Bone Shaker. Cada equipo deberá competir con un relevo a través de Shark Valley. El primer equipo en llegar al trofeo gana. Primeros corredores a la línea. Estos comienzan... ¡Si es Monster Truck, es es Hot Wheels! ¡Una pista maestrosa para Monster Truck! ¡Ja, ja, ja! ¡Bone Shaker! ¡Se nos pongo de ayuda! ¡No te ves! ¡Muévete, vamos! ¡Vamos, sigue moviéndote! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Eso es! ¡Bone Shaker! ¡Aquí vemos a los camiones dirigiéndose al fuente al gusto! ¡Ya lo hay que estar en arenas con bellizas! ¡Wow! ¿Está volviendo? ¡Esas ruedas son muy buenas! ¿Qué piensan ustedes de esta carrera? ¡Vamos! ¡Eso no está bien, amigo! ¡Oh, no! ¡Roger Dodger! ¡Aquí llega el campo, Tóxico! ¡Bone Shaker y Hot Wheels Racing No. 3 los atraviesan! ¡Oh, qué asco! ¡Roger Dodger no esquiva a nadie, amigo! ¡Wow! ¡Parece que es el turno del juego! ¡Esta es una escalera de sorpresas! ¡Aquí vamos! ¡Llegamos al Mega Tiburón! ¡El primero en llegar al trofeo gana! ¡Acabaré contigo! ¡Primero está en Category 5! ¡Hot Wheels Racing No. 1! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Se quedaron cortos! ¿Tengo que darme dentro del tiburón? Tengo miedo. ¿Hola? ¿Alguien? ¡Viva! ¡Oh, ya cogió un atentivo! ¡Espero no ser el plato principal! ¡Demostraré cómo lo hace un verdadero campeón! ¡Oh! ¡Pierre Muscle apenas logra colgarse! ¡Recuerda tu entrenamiento! ¡Oh, vaya! ¡Pierre Muscle! ¡Una víctima de un gran ataque del tiburón! ¡Hey, vamos! ¡Ven, aquí los tienes! ¡Lobo Punk y la versión tóxica de Roger Dogger serán nuestros ganadores! ¡Estén atentos para más acción de Hope Wheels Monster Trucks! ¡Hola! ¡Déjenme salir! ¡Viva ¡Viva Team! ¡Viva Team! ¡Viva Team! ¡Déjenme salir!